¡Bomba política! ¿Melconian podría ser el nuevo ministro de Economía de Massa? La que faltaba. ¿Dos expertos en humo se juntarían? La partida de Fundación Mediterránea en realidad no fue por el plan económico presentado, que las elecciones, que el que perdió, sino que estaba más relacionado a algún tipo de contacto que había empezado a tener con Sergio Massa. Y es un poco de ruido alguna declaración que hizo Sergio Massa en Cadena 3, donde dijo que efectivamente tiene definido su ministro de Economía y que no va a ser de su fuerza política, o que va a ser, en realidad, ciencia cierta dijo que va a ser de otra fuerza política. Bueno, por supuesto generó mucho ruido y muchos nombres que empezaron a circular por los diferentes grupos de gente allegada, y no tanto, pero sí muy relacionada al ámbito económico. Y la verdad es que los nombres que están dando vuelta desde que Massa dijo esto son cuatro, ¿no? Uno es Martín Redrado, quien entiendo que niega que vaya a ser el próximo ministro de Economía en caso de ganar, por supuesto, Sergio Massa. Marina Dal Poyeto, en lo personal no lo creo, pero bueno, es uno de los cuatro nombres que están en danza. Martín Lustó. Y hay un último nombre, que es el de Carlos Melconian, que, bueno, parte de lo que se dice es que la partida de Fundación Mediterránea en realidad no fue por el plan económico presentado, que las elecciones, que el que perdió, sino que estaba más relacionado a algún tipo de contacto que había empezado a tener con Sergio Massa. Por supuesto, el único que tiene la verdad final es Sergio Massa. Esto es lo que faltaba, que se una Melconian a Massa. Ya es todo algo ilógico lo que pasa en el país. Como decía al principio, se unen dos pesos pesados, dos máximos exponentes de humo. Es tremendo. O sea, son cantidades industriales de humo los dos juntos. Escuchamos algunos nombres que se están barajando. El mismo Massa, además, dijo que iba a sumar a alguien de la oposición, de una fuerza contraria a él. Entonces, realmente, por lo que se están entendiendo, todas las noticias, todos los expertos, todos se están hablando de él. Además, no nos olvidemos que lo sacaron de Fundación Mediterránea. Y había teorías alrededor de eso, pero ninguna en su momento, porque esto pasó hace ahora nada más, apuntaba en contra de que Melconian lo habían sacado porque justamente se fusionara con Massa. Ahora está apareciendo esta información y, claro, ahí empiezan a cerrar bastante bien las cosas. O sea, esto ya es un delirio absoluto. No puedo creer que Massa esté sumando a la Melconian y esto llega a ser cierto. Si algo llamativo también es, ¿qué es lo que va a hacer Melconian ahí, entonces? ¿Nos damos cuenta que entonces Melconian, si se llega a dar esta noticia, con Bullrich en realidad no estaba tan bien que digamos, sino que estaba más alineado con Massa? Y sí, muchas cosas tenían en común, claramente. Además, uno podría decir, bueno, pero estas son teorías conspirativas y están inventando en contra. Melconian mismo dijo que se juntaba a desayunar con Massa. Lo mostré en su momento en el video, no lo inventó Massa. O sea, Massa lo dijo y Melconian lo corroboró. Y dijo, sí, me he juntado y se ha juntado Melconian con Cristina Kirchner. ¡Ojo con esto! Podría haber sido Bullrich si en vez de haber pasado a mí le hubiera pasado a Bullrich, podría haber sido una bomba. Porque tenía ahí un infiltrado. Melconian, lo dije en su momento. Está más cerca del generismo que de Bullrich. Esto es una bomba, tremendo. Vamos a ver si termina siendo cierto. El propio Melconian había dicho que el plan que tenía con la Fundación Mediterránea se lo había presentado y lo había puesto a disposición de todos los candidatos. Bueno, de hecho la fue a ver en su momento a Cristina. A Cristina Kirchner. Y recordemos que días pasados se supo que la Fundación Mediterránea lo desvinculó a Melconian de la presidencia de esa casa de investigación y lo relacionaron con que ya había terminado el objetivo que ellos le habían puesto como plan, que era construir este plan económico. Lo que pasa es que todo ocurrió también en el marco del carpetazo que le hicieron a Melconian. Son más cercanos a Melconian. Lo que dicen es, lo cierto es que Melconian siempre quiso ser ministro de Economía de la Nación. Independientemente del presidente, ¿no? En su momento le hubiese gustado serlo con Macri. Después él termina asumiendo como presidente del Banco Nación. Y hoy sigue siendo su deseo. Y está muy bien que así sea. Bueno, y de hecho en la época en la que asume Macri, que se esperaba que Melconian pudiera ser ministro de Economía, la balanza política de aquel momento hace que se incline la decisión hacia otra persona, que fue en ese momento Alfonso Prat-Gay. Y yo creo que a Melconian le quedó como una pendiente y tal vez no poca mala sensación, porque siempre se hablaba de que era el ministro cantado de Macri, de que iba a ser él. Sí, bueno, de hecho su salida de Nación nunca quedó bien en claros por qué había sido, ¿no? Si era por, bueno, porque efectivamente él tenía otras intenciones o, bueno, no cumplieron con lo que él pretendía. Y lo otro que no te olvides es que cuando nombra a Rubinstein en el Ministerio de Economía, en definitiva, en aquel momento había trascendido que el puesto había sido ofrecido a Melconian. Y que Melconian no lo había querido aceptar. Y parte del equipo técnico que trabaja en el Ministerio de Economía es gente allegada a Melconian. Así que, bueno, puede ser que sea una de las respuestas al interrogante que dejó Massa sobre la mesa, que es mi ministro de Economía, lo tengo definido y no va a ser de mi fuerza política, va a ser de otra fuerza política. Veremos qué es lo que dice el paso del tiempo, si es que Massa... Bueno, quiere poder, punto. Nada más es por la única razón que está y ahí comparte otro rasgo promedio de Kirchnerista. Que es que quiere estar en el poder, nada más. ¿Se acuerdan ese video de cuando estuvo con Fantino? Que agarraba y tiraba su proyecto y se largaba casi que a llorar. No sé si hasta le escapaba una lágrima. Y diciendo, no, que estoy cansado y que no puede ser. Claro, en realidad lo que estaba demostrando, ahora no se empieza a cerrar más, repito, ojo por las dudas, si es que esto llegara a ser cierto, que es lo que tenía en ese momento. Que estaba ofuscado, estaba mal, por el simple hecho de que él se veía como ministro de Economía y estaba a punto de no serlo, de darse cuenta que con Bullrich no lo iba a poder lograr. Que después los números terminaron dando eso. O sea, se acabaron las primeras elecciones, ahora previo a la segunda vuelta, no hemos visto más noticias de Mercuñón más que esto. O sea, nunca más salió con Bullrich. O sea, día uno que Bullrich perdió, se fue. Podría haber seguido en el equipo, podrían haber armado algo, podría haber dicho, bueno, me sumo también a esto que está diciendo Bullrich de sumar fuerzas con Milley. No, no, no. Ahí fue a tocar la puerta a masa. Además, recordemos, Melconian, otro rasgo más también que comparte con el kirchnerismo. Todo el Melconian Gate, que salió toda esta información, estos audios, el tiburón. Bueno, sabemos qué clase de persona es. Sabemos qué clase de pensamientos tiene. Está bastante más alineado con el kirchnerismo, con masa, que con alguien como Milley. También lo salió a criticar reiteradas veces a Milley porque claramente no le gusta el programa que está proponiendo Milley porque está justamente pensado el de Milley para destruir a la clase política reinante de la cual justamente Melconian no quiere ser parte, quiere ser el líder. O sea, por eso su fantasía era ser ministro de economía y tener influencias como nunca pudo haber tenido. Imagínense el tipo de influencia que tiene un ministro de economía. O sea, solamente lo quiere por eso. O sea, además, como escuchamos, él estuvo a punto de haberlo sido con Macri, lo podría haber hasta sido con Cristina. Le da lo mismo. Él solamente quería ser ministro de economía. Quiere estar ahí en el poder figurar. Ya no nos queda ninguna duda. Repito, la única duda que hay es si esto es cierto, pero todo el resto de la información cierra. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes qué es lo que opinan, si creen que realmente esto es efectivo. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle a like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo es con las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Crisito, manté conmigo hasta la próxima. Chau.